Bueno, esta vez estamos aquí con mi compadre Navarro, mi primo Vicente, esta vez andamos acá en el río, en el río, y nada, vamos a tirar con cucharillas, yo por lo menos, y aquí mi hijo se va a pescar con ninfa, y vamos a ver qué sucede, así que ya nos estamos viendo en el río. ¡Gracias! 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 ¡Estuvimos el primer pique, muchachos! Bueno amigo, le cambié la cucharilla, le puse una híbrida roja, esta esta y una Adam, que ya está un poquito mal tratada así que vamos a ver qué sucede, Vex bueno, vamos para otro lado no vent, no un buen permiso ¡Suscríbete al canal! ¡Oba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! 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 ¡No! No había saltado una acá pero se me fue. No creo que ande otra. Tengo una muchacha y murió la batería de la GoPro cuando saqué una. ¡Jonito! 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 ¡Ai! ¡Contando! ¡Ahí! ¡Contando! ¡Ai! ¡Contando! ¡Ahora! ¡Uuu! ¡Le tiran como unos ferros! ¡Uh! está la trucha se fue la muchacha se la pidió desprevenida hasta el filote vamos a dejar el vídeo hasta acá nos fue súper bien aquí con mi compadre más que nada a Vicente que todavía le ando dando el puente bajo y nada, nos estamos viendo en la próxima cuídense, un abrazo nos estamos viendo en la próxima chau chau